se concentraron en el destacamento de la 42 brigada del ejército apoyando la actitud constitucionalista del general Baduel y los militares leales a Chávez y a la democracia por ser esta la constitución del pueblo venezolano que aduérrimamente se dio, es la que acatamos lo mismo ocurría en Caracas y el resto del país ¡La fuerza armada está con el pueblo! las paredes se convirtieron en medios de información de la resistencia al golpe y las tribunas para los miembros del gobierno de Chávez y los militares demócratas fueron los hombros del pueblo en las calles manifestó a este fiscal del Ministerio Público que manifiesta que no ha renunciado ¡El ejército venezolano por Jalón de Libertades está con su pueblo! Quiero repitarle a todos ustedes que todas las guarniciones militares están con el presidente Hugo Rafael ¡No se vayan! ¡Su presencia es importante aquí! Ninguno de estos hechos fueron transmitidos por las televisoras la programación predominante de ese día fueron películas y dibujos animados En aras de la prudencia y en virtud del ambiente de incertidumbre y falta de información absolutamente comprobada sobre lo que ocurre no hemos dado informaciones o transmitido imágenes que pudieran causar mayor daño a nuestro país esto por nada quiere decir que ocultamos información estamos violando el derecho que cada uno de ustedes tiene que estar bien informado ¡Anda la Osa! jamás creí que diría algo semejante de la televisión pero esto sí que es estúpido nos damos cuenta que los medios de comunicación están parcializados pasan solamente lo que les conviene según los intereses de los grandes empresarios ¡Fue una burla al país! ¡Se burlaron de todos los venezolanos! ¡Que suelten a Chávez o todo el mundo va a salir a la calle a protestar! ¡Y esto se va a acabar! ¡El pueblo derecho reclama sus derechos! En Caracas el canal de televisión del estado permanecía cerrado desde el 11 de abril a sus puertas fueron llegando los ciudadanos reclamando libertad de información ¡Libertad! 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 La voluntad popular tomó los micrófonos y atropelladamente salieron a la luz las verdades que habían sido silenciadas por los cómplices del golpe de estado Asimismo simpatizantes de Chávez han ocupado las instalaciones del canal de televisión estatal y difundieron un mensaje en el que afirman que el presidente interino Pedro Carmona dicen ha sido depuesto Las puertas venezolanas de televisión están de nuevo abiertas Estamos haciendo un llamado a los parlamentarios de la Asamblea Nacional tienen al presidente Chávez en la isla de Lorchila lo están presionando para sacarlo del país el presidente Chávez no ha renunciado nunca la libertad de información había tenido mejor custodia la gente sin más armas que su voluntad y sus consignas rescató la televisora del estado para exigir la liberación de su presidente y la vuelta a la democracia El presidente Chávez no ha renunciado a la herratura del estado Fue a través de ese canal que los testimonios de lo que pasó en Puente Yaguno saltaron por primera vez a las pantallas de millones de televisores ávidos de información sobre lo que había ocurrido Francotiradores de la policía metropolitana comandados por Simonovis habían ultimado ya a cuatro venezolanos La verdad sobre lo que ocurrió en Puente Yaguno comenzaba a salir Cuando hacen la retoma del canal 8 el amigo Carlos Carles él le hace la denuncia pública a través de esa señal y dice tenemos un compañero que se llama Nicolás Rivera que está desaparecido estos funcionarios tienen el televisor y lo ven y entonces dice este es otro niño fue así que comenzaron a aparecer los detenidos que habían sido trasladados de un lugar a otro ocultando los de sus familiares No lo van a sacar, si va el hombre, que no lo van a ir a la casa, somos campeones, si no, y agregándolo de los hermanos. ¡Aquí está! 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 Tras los aplausos y las lágrimas, volvió la realidad a retomar su curso y nos mostró a los productores del espectáculo en su verdadera dimensión. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Mucha gente ha salido corriendo, prácticamente se han subido los cruces en marcha y hemos visto que, bueno, los jugadores nos decían que ellos no van a disparar contra el pueblo y parece que la gente que se ha quedado se está con su cabeza. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! El pueblo, junto con los sectores más sinceros y probos de las Fuerzas Armadas, han restituido la razón y el orden constitucional. Con su bandera y su conciencia, hasta no. A defender su voluntad, hasta no. Contra el fascista y el traidor, hasta no. Y bajaron, soldados en pueblo, un solo ser. Armados de constitución, bajaron, por ti, por mí, por los que despreciaron. Y bajaron, se encontraron, se quedaron en una prueba de amor, de un pueblo noble y luchador, por Venezuela, por favor. A su bandera y su compañero, a rescatar su evangelía. A Hugo Chávez fría, el comandante de la nación. A Dios, lo que es de Dios. Al César, lo que es del César. Y al pueblo, lo que es del pueblo. Hay una cosa que los medios de comunicación olvidan totalmente. Es toda esta parte de la población que está a favor de Chávez, del presidente. Esa parte de la población no existe mediáticamente. Yo lo llamaría a la reflexión, a que empezaban a cumplir una verdadera labor. Su verdadera labor es informar. Informar de una manera imparcial. Todos los venezolanos, sin importar a qué tendencia perteneciéramos, fuimos utilizados como personajes de un guión preparado, que requería víctimas y victimarios. Indiscutiblemente que los dos lados han cometido errores. Pero, pero, oye, me creí uno tiempo para nada. Fuera de lugar. Esos señores que condujeron el once, esa manifestación al centro. El encanto de las pantallas sirvió para llevarnos al escenario del crimen. La vistosidad de sotanas y uniformes completaron la puesta en escena de aquella tragedia. No pueden quedar impunes tantas muertes que hubo ahí, que, o sea, la policía amasacró a un pueblo desarmado completamente y que se violaron los derechos humanos de muchas personas. La hipnosis ante un video manipulado estuvo a punto de cubrir con el manto de la impunidad una verdad que con el tiempo salió a la luz y escribió la historia en su verdadera dimensión. Yo pienso que aquí ellos quieren dejar todo impune y que aquí no salga la verdad, la luz pública. Pero para eso están los heridos que quedaron vivos y nosotras las viudas estamos aquí para dar ese testimonio que sí hubo un golpe de estado, que aquí hubo muertos y nosotros vamos a luchar hasta que aquí se cumpla, que se diga la verdad. Estas personas que vemos en un puente de Caracas y nosotras. Gracias. Gracias.